El mercado andalusí de Cádiz cumple 13 años. Se trata de una oferta única en el verano gaditano que ofrece IFECA de Diputación en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Este fin de semana el Barrio del Pópulo mostrará una cara comercial festiva con ropaje medieval. Un dinamizador durante tres días de un turismo no solo en la ciudad, sino que genera atracción por parte de la provincia de Cádiz y yo creo que todos los ciudadanos gaditanos en general nos vamos a ver beneficiados de esta actividad que se realiza IFECA junto con el Ayuntamiento de Cádiz. El mercado andalusí abrirá en el Barrio del Pópulo a partir de las 12 del mediodía hasta la noche. Gracias por ver el video.